La familia, los amigos y la comida La familia, los amigos y los amigos Tienes cara de tener sed Vamos, tío Chen ¿Qué estamos esperando? Tranquila, Lily Tenemos todo el tiempo del mundo para explorar Pandaria Relájate y disfruta del viaje Disfrutaría más del viaje si de verdad estuviéramos yendo a alguna parte